Aquí en Hermosillo concluye la aplicación de pruebas antidoping en la Policía Municipal y tres elementos dieron positivo al consumo de metanfetaminas. La información completa sobre esto con Alejandra Limón. La Policía Municipal de Hermosillo concluyó con la aplicación de las pruebas antidoping. Tres elementos dieron positivo al consumo de metanfetaminas, pero argumentaron estar bajo tratamiento médico, lo que deberán comprobar para no causar baja en la institución. El comisario de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Manuel Emilio Hoyos, informó que la prueba se aplicaría a los 1.170 elementos, pero solo se presentaron 1.146. 24 no estuvieron presentes, hay diferentes tipos de situaciones por las que no, como vacaciones, permisos sin jose de sueldo, licencias por incapacidad o que simplemente no se presentaron. Por otra parte, hubo tres positivos que ellos en el momento que fueron positivos indicaron ahí ante el notario, ante los servicios de peritos que estaban tomando medicamentos, que estaban tomando medicamentos y que, bueno, lo que se hace en ese caso es que se genera un acta administrativa, se manda a la Comisión de Honor para darle ese tiempo a los elementos, muy probablemente sea ya el lunes, martes, que se junte a la Comisión de Honor para que ellos presenten su evidencia. Dijo que Recursos Humanos analiza los casos de los elementos que no se presentaron y quienes se nieguen a someterse al antidoping también serán dados de baja. Esta prueba se aplicó como requisito para poder renovar el permiso de uso de arma de fuego. La última vez que se realizó este examen fue hace dos años, cuando seis elementos dieron positivo al consumo de sustancias prohibidas, uno de ellos a la cocaína. Con imágenes de Martín Aguilar, el Noticias Telemax informó Alejandra Limón.